Hola amigos esta vez un nuevo video como especial por ser día del niño esta vez los cuidados del pez platy. Un pez que yo recomiendo para la nueva generación de acuaristas. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica reino, animalia, filo, chordata, clase, actinopterygiri, orden, quiprinodontiformes, familia, poecíligos, platys. Conocido también como Xipoporus marculatus barra avariatus perteneciente al orden quiprinodontiformes y a la familia poecíligos y al género Xipoporus de la especie Xipoporus marculatus o Xipoporus variatus. Biotopo aguas frescas y salobres de estuarios de la parte tropical y subtropical de América. Distribución Honduras, Guatemala y México. Morfología la mayoría de los ejemplares que encontramos en el mercado provienen de dos especies Xipoporus marculatus y Xipoporus variatus que se han hibridado abundantemente entre sí con otras especies de poecíligos como los Xifos. De forma general pues se puede decir que se trata de un pez de cuerpo relativamente alargado, de formas diversas y colorido variadísimo debido a su generalizada hibridación y selección cromática, por lo que generalmente son alargados y tienen el vientre un poco más convexo que el dorso, tiene aletas soportadas por radios blandos y su aleta dorsal es grande y tiene de 10 a 12 radios espinosos, la boca la tienen orientada hacia arriba. Existen dos variantes en la forma de estos peces, aleta de velo, aleta alta o Simpson, que no es otra cosa que un mayor crecimiento de su aleta dorsal, cola de aguja o pincel, que es la extensión de los radios medios de la aleta caudal simulando la forma de una aguja o un pincel. El platio original sin embargo presenta una pobre coloración y unas aletas pequeñas. Como ya hemos dicho presenta infinidad de colores y formas, y sería muy largo enumerar todas, a continuación describimos algunas. Por el color tuxedo, puede ser de cualquier color, con los costados del pez de color negro. Wattail, es de cualquier color con todas las aletas negras. Spotten, sal y pimienta, es de cualquier color y el cuerpo está cubierto de muchos puntos pequeños de color negro. Moteado, es de cualquier color y está cubierto de manchas negras de diferentes tamaños y formas. Si el color del pez es blanco o gris, reciben el nombre de mármol. Leopardo, es de color negro con unas pocas manchas amorfas y alargadas de color amarillo que le dan la apariencia parecida a un leopardo. Arco iris, como su nombre lo hace suponer, presentan todos los colores conocidos en los platis. Piña, en estos, las escamas dan la apariencia de la corteza de una piña. Corazón sangrante, es de cualquier color, excepto rojo, y tiene una mancha roja en el área del corazón que se va desvaneciendo a lo largo del pez hasta desaparecer. Calico, la parte anterior es de un color y la posterior de otro. Si los colores son amarillo y rojo, respectivamente, recibe el nombre de Sunset atardecer. Mickey Mouse, es de cualquier color y presentan una mancha circular en el pedúnculo y unas manchas circulares en la parte superior e inferior de la aleta caudal en contacto con la mancha del pedúnculo haciendo la forma del famoso personaje. Cometa, es de cualquier color y presentan unas líneas negras a lo largo de los márgenes superior e inferior de la aleta caudal. Luna, es de cualquier color y tienen una mancha redonda en el pedúnculo como el Mickey Mouse pero sin las manchas de la cola. Berlín, Hamburgo y Weisbaden. Son negros y presentan toques de color amarillo, rojo, anaranjado o verde en las orillas de las escamas. Albino. La característica principal del albinismo son los ojos de color rojo, con el color del cuerpo de color rojo o con tonalidades muy claras de rojo, azul, anaranjado o totalmente blancos. Estas configuraciones se pueden dar con múltiples combinaciones, por ejemplo podemos encontrar un platirrojo, guata y tuxedo, un platirrojo sal y pimienta Mickey Mouse, etc. Por las aletas platibelífero, aleta dorsal grande y extendida platilida aleta caudal con los radios superiores e inferiores extendidos. Platipluma aleta caudal con los radios del medio o extendidos. Hay otra variedad, el plati stubibody, que significa cuerpo grueso y corto, en la que el pedúnculo caudal es prácticamente inexistente, lo que le da un aspecto cuadrado producto de la manipulación, suele ser estéril. Dimorfismo sexual. Los platis se diferencian con facilidad el macho es más pequeño que la hembra, y estas tienen un vientre redondeado, la aleta anal de los machos está transformada en el gonopodio, es decir órgano copulador o reproductor claramente visible llamado gonopodio, que es una modificación de su aleta anal que adquiere la forma de un túbito. En las hembras la aleta anal se mantiene normal, en forma de abanico abierto. Además las hembras tienden a ser más gorditas que los machos y grandes. Habitat sus antepasados proceden de Centroamérica, México, Belice, Guatemala, norte de Honduras. Tipo de acuario El acuario debe estar bien acoplado a su hábitat ya que son peces que prefieren nadar en mitad superior del acuario, por lo que es preferible un acuario con mucha superficie a uno profundo. El fondo debe ser preferentemente de color oscuro para que se sientan más cómodos. Su capacidad como mínimo debe de ser 60 litros, aunque cuanto mayor sea mejor, lo que les permitirá un mayor desarrollo. Es aconsejable que tenga una buena iluminación, para que resalten sus colores. Vegetación periférica abundante, pero que no ocupe la parte superior, ya que es aquí donde realizará casi toda su vida, y escondrijos ya que son relativamente tímidos. Dimensiones 4 cm los machos y 6 cm las hembras en el X maculatus, pero en el X variatus el macho mire unos 5 cm y la hembra unos 7 cm. Alimentación son omnívoros y aceptan toda clase de alimentos desde los comerciales hasta los caseros, aunque su dieta debe contener en mayor proporción materia vegetal cuando son adultos y proteína animal cuando están en crecimiento, algunos de estos son los alimentos vivos, nauplios de artemía a grindal y también vegetales, calabacín, lechuga, espinacas, guisante hervido zanahoria, alimentos comerciales escamas, gránulos. Es un comedor de algas verdes bastante eficaz, ya que forman parte de su dieta habitual. La alimentación debe hacerse en pequeñas cantidades varias veces al día en lugar de darles mucha cantidad de comida una o dos veces, ya que la que cae al fondo por lo regular ya no se la comen y puede pudrirse y descomponer el agua. Características en el agua Los platis prefieren aguas claras y con muy poca corriente, debe ser moderadamente. Es aconsejable agregar un gramo de sal por litro de agua dado su origen de aguas salobres. Tienen una excelente adaptabilidad a diferentes características del agua, siempre y cuando éstas se mantengan constantes. Temperatura. Se manejan varios rangos de temperatura que van desde los 18 Oc hasta los 28 Oc, pero la temperatura óptima para esta especie es de 25, 26 Oc. PH. 7, 0 a 8, 0 dureza. 10 o a 25 OGH. Sociabilidad son peces muy pacíficos y excelentes para acuarios comunitarios, pero no se deben mezclar con betas o similares ya que les gusta mordisquear sus grandes aletas. Los machos ocasionalmente tienen peleas inofensivas que más bien son exhibiciones de sus atributos físicos. Son sociable, gregario, mantener en grupo, muy pacífico e incluso tímido. Aunque que no dudará en devorar a alevines por ejemplo de los gupies, xipos y los suyos propios. Un macho por 3 hembras como mínimo, para evitar el estrés de las hembras ya que el platique es muy activo sexualmente. Reproducciones o vivíparo. Un plati es adulto a partir de tercero o cuarto mes, momento en el cual está listo para procrear. Este pez es muy prolífico, cada hembra puede dar a luz casi cada mes y entre 30 y 70 crías, con una vegetación adecuada donde los alevines puedan esconderse, es fácil que la prole se salve. En el cortejo de la reproducción el macho exhibe sus aletas y realiza un baile típico ante la hembra, extendiendo sus aletas y en ocasiones torciendo su cuerpo en forma de S, la corrala hasta lograr que se quede lo más quieta posible y luego simplemente se acerca por uno de sus costados y voltea su gonopodio hacia delante para acoplarlo con la zona anal de la hembra. Esto sucede en unos cuantos segundos y se les puede ver todo el día en esta actividad, solo se detienen para comer. Una sola fecundación puede producir varias puestas las hembras o vivíparas, tienen la característica de poder almacenar del espema. Entre 4 y 5 semanas después de este momento la hembra empezará a parir, el momento se caracteriza por un vientre de gran tamaño y una extensa mancha negra en la zona ventral anal. Los alevines nacen idénticos a sus padres y no son exigentes en la alimentación, aceptan escamas trituradas. Se aconseja alimentarlos de vez en cuando con larvas de mosquito o de artemía para un mejor y más rápido crecimiento. Se puede decir que la reproducción del plati es extremista, ya que si solo se busca una reproducción indiscriminada, basta con juntar a un macho y una hembra durante 3 semanas, sacar al macho y esperar a que nazcan los alevines. Pero si se busca una cría selectiva, para lograr un nuevo color, una forma de aleta especial, etc. Se debe ser muy cuidadoso, ya que una hembra seleccionada podría cruzarse cualquier macho, y se debería esperar unas 8 camadas para asegurar que esta esté libre de espermas, manteniéndola aislada. Para evitar de esto y lograr la cría selectiva se deben separar los machos y las hembras desde muy jóvenes, ya que estas pueden guardar estos sacos hasta alcanzar la madurez sexual. El nacimiento de los alevines se da cada 28 o 30 días y se pueden tener camadas entre 10 y 120 crías, dependiendo del tamaño de la hembra. La temperatura del agua tiene un papel muy importante ya que, a mayor temperatura se reduce el tiempo de gestación y aumenta su actividad sexual, incluso a los 15 o la actividad reproductiva puede detenerse por completo. Otro factor que también influye es el tiempo de iluminación, ya que los machos intentaran aparearse con una hembra mientras puedan verla, claro que se tomaran sus descansos, sobre todo en la noche. Es muy importante la presencia abundante de plantas en el acuario, ya que las crías se podrán refugiar en ellas cuando nazcan o bien se puede optar por un acuario maternidad también con abundantes plantas. Se debe tener muy en cuenta que los platis se pueden hibridar con sus primos de familia, especialmente con chipos y mollis, aunque para esto es necesario que los peces de ambos géneros hayan crecido juntos desde alevines. Expectativa de vida La expectativa de vida de un plati es aproximadamente de 2 a 3 años pero si tienen atención en el agua, vegetación y alimentación puede extenderse a unos 4 años. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal y un muy feliz día del niño les desea acuarios go. Recuerda que contamos con un grupo de facebook el link al enlace al grupo está en la descripción.